¡Hola! Hoy vamos a jugar al IB, al juego de Koury, que es mi juego favorito, para quien no lo sepa. Y esta ha sido la de Christian, el crisis 27 al teclado, el cual ya no sube vídeo, es de Ewe. Y con suerte, solo estaré yo aquí sola, haciendo el primo, jugando al IB. Y ya cuando tengamos ahí mi fortuna por aquí, con suerte para entonces ya tendrá canal, porque no tiene sentido que lo te va a ganar, ya serán más juegos que no me sepa de memoria, en plan The Witch House, Madfather, y entonces sí que me veréis sufriendo y pasando miedo, pero vamos a ir empezando. Es que el IB ya me lo sé de memoria, me lo juego muchas veces, es demasiado bonito, aunque como hace tiempo que no juego, capaz que hay cosas que se me han olvidado. No entiendo por qué a la niña le regalan un pañuelo por su empleaño, nonsense. Qué pena, interesante. Un sol tiene cuadros, simulacral, esculturas, y todo tipo de creación es distinta. Tiene de todo el señor Vamos a la recepción Ahora se va a ser un poco extraña ¿Dónde están los panfletes? Yo no los veo Falta el bicho este lleno de panfletos por todos lados Lo voy a guardar Si yo cierro la galería, vale, no me hecha No sé que escándalo pueda armar la niña Esta columna que Panfletas por ahí Dame las recepciones Vale, pañuelos guardados, un valioso pañuelo, banco de mamá No, de mamá, no, tuyo Dijo que te lo ha dejado por su cumpleaños Ahora es tuyo ¿Pues canso de qué? Cerrar Hay que parar Me voy a callar todo el spoiler Aunque seguramente la mayoría No conocí esta palabra ya empezamos No voy a decir nada Aunque seguramente la mayoría De las personas que vean esto Ya se han pasado el juego Ya se han pasado el tema y todo eso Lo que Teno trata de decir es que El individuo Yace en su propia expresión Por lo que estas figuras me tienen cabeza a ver ¿No piensas lo mismo? Es posible Yo no me mojo Uff, como imaginaba Una chica tan pequeña gautura no me entendería Lo siento ¿Por qué lo sientes? No entiendo Eso va tan extraño No es que tenga algo malo Por supuesto Porque es un carmenet Pero supongo que no puedo No entiendo Es cuadro muy grande Gato 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 Es un gatito Mamá se dibujó un gatito Lo sé, lo sé, pero algo Es que se emociona Porque realmente se emociona mamá Ajá Me recuerda a algo de otro juego Pero ahora mismo no caigo Señor Gertena es indudablemente asombroso No puedo tenerle menos estima a la que merece Ay si tan solo siguiese con vida Podría haber sido su amigo Pero no ¿Esto qué es? Árbol limpia No Árbol limpia sabores No Entiendo El arcoiris parece decisión O sea Si limpia sabores Probablemente es una chuche Jojojo No sé Yo me pregunto ¿En qué pensaba Gertena cuando hizo todo esto? Parece que tan solo hay unas pocas piezas ¿No hay más aparte de esto? ¿Qué más quiere? No creo que le sea posible que colocaran todo por aquí Y le sobrara espacio para poder caminar Oye, espacio hay, o sea Aquí Por aquí Se podría no le apuestar más cosas Pero A su rollo Personas están haciendo el cuadro ingresamente ¡Qué mono! Qué mujer tan hermosa Me pregunto si era ni real Dicen que Gertena le pinta retratos de personas reales Pero aún puede haber una posibilidad, ¿sabes? Esta chica podría estar ahí fuera en cualquier sitio ¡Wow! ¡Hombre! Si Gertena está muerto al igual La modelo también, ¿eh? No sé Vamos al piso abajo ¿Cómo se pinta esto? Pregunto yo ¿Esto está en el suelo? ¿Tirado? ¿En plan de lo pintó ahí? ¿Y trajeron en el suelo? ¿O cómo? Venid al mundo de Gertena Alegamos vuestra Gertena Actualmente tenemos una Gertena Por el gran artista ¿Veis? No sé, alemán todavía Gertena Esperamos que disfrute plenamente el arte del último Gertena Cuyas creaciones guardan tanto en serio y muy belleza No se sabe cuándo No conoces algunas palabras Para mí que una de las posiciones Esa yo creo que se sabe Pero bueno Impresionante Siento como que me absorbe No sé yo qué decir Este sí que directamente no habla A ver cómo se llama esto El De las profundidades Un mundo del número moral hombre Para el segundo He decidido Sobre el lento No conoces algunas palabras No sabe nada esta niña La rosa El pobre No piro lo mismo Me gusta que coge esos pétalos Que dice el niño Que no No piro lo mismo ¿Qué? ¿Por qué? Prefiere dejarlo en el suelo Va Interesante dilema El que crea El hombre que tose Mira, está como yo Estoy mala y me paso lo tosiendo El cuadro realmente asombroso Me pregunto cómo se puede pintar Nada Oh, lo quiero ¿El qué? Nada No sabemos qué quiere Es madre, tú Es precioso Espíritu Ok Tío Tío El gran Gertén no nunca decepciona Mientras más lo miro Más profundidad De... Ajá Todo muy lógico Bueno Hola Papá Mamá ¿Dónde está? Eso no va a montar los decepcionistas Vale Pero en mis padres ¿Dónde están? Tanto rollo Y al final Deja la polémia Perdida Solitaria Abajo no están Porque no las hemos visto Bueno Ah, mira este cuadro grande Mundo No conocer esta palabra O... Hay que pasar algo De repente no hay música De repente no hay gente Curioso, eh Es misterioso Nadie se lo esperaba De un juego de miedo, ¿verdad? Siento reservado Ok Muerto del individuo Inquieto Mundo Está por lado La ventana está totalmente Embañada Ya se... Antes hacía buen tiempo Y se fue la luz Se fue todo el mundo Aquí dejaron de pagar las facturas Decharon a todos Y a mi no me hubieron Vamos a guardar En el segundo archivo Que esta partida ya me la he pasado, la de arriba es la que tiene el final, el nuevo y todo, se vio en paz, que bonito, verdad, las puertas son enterradas, bueno, ya me la he pasado, ya me la he pasado, por aquí, no, en serio, o sea, no solo por aquí, sino por todos lados, como hay nadie en ningún sitio, nadie, 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 se sigue me la paso, quedaos con ellos, ha tosido, ah, me, da igual cuantas veces me lo pasa, lo de, el ruido de los pasos me pone nerviosa, ay, ya habéis visto, verdad, que ha pasado por aquí, eso, siempre, ya, reitero, ay, la fruta se ha caído del cuadro, el gato, se derramó la pintura, muy normal todo, hay un líquido azul chorando atrás del marco, ven y ve, ¿a dónde? ¿a dónde? ¿quieres que vaya a algún sitio? la lógica dice que la línea esta no debería ir, pero, no, espera, te hará algo más escrito, ¿a dónde? ven para abajo y ve y te enseñaré un lugar secreto, ah, bueno, por lo menos me dice a dónde tengo que ir, y llevamos 10 minutos de, que me suelo muy lenta pasando en esto, muy lógico todo, pero nosotros vamos, porque, sabemos que en los videojuegos todo el mundo es masoquista, el pez, no, no sé esta palabra, para guardar, vamos a guardar, una puerta está cerrada, ven, 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 ven tormenta, hay una rosa en el jarro, quiero llegar a la rosa, venga, vale, has obtenido la rosa roja, que la rosa roja es la, lo que contabiliza, contabiliza aquí la vida de los personajes, dar reperus, ¿verdad? dar reperus, no podemos dejarlo, cuando la rosa se, totalmente, no podemos hacer algunas palabras, esta niña no sabe nada, le voy a regalar un diccionario, en vez de regalar de pañuelas, le podemos dar un diccionario, allá no lo suelo, ahora debía la lleva azul, todas hemos visto la cara, que se le ha quedado el cuadro, ¿verdad? por eso he quedado reperus, toda rosa estáis, conozco el pez de tu propia vida, no sé esta palabra, ladrón, 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 ¿por qué? ¿por qué? o sea, la llave estaba ahí, no había nadie, me has dicho que vaya a cogerla, ¿por qué no me llamas ladrón? no entiendo, vamos a ver otra, Justin, ¿qué es? ya la lleva azul, bueno, chita, pero con los bordes, una hormiga, soy una hormiga, me gustan los cuadros, mi cuadro es especialmente genial, baja y algo que sube la hormiga, me gustaría ver de nuevo, pero está un poco lejos, pero tú no es que te lo traiga, porque eso tiene una lógica aplastante, ¿verdad? ahí me superpaso, el cuadro era una hormiga, parece que puedes descolorarte la pared, descolorar, vamos a llevar azul, pero cuidado con los bordes, el cuadro era por las manos estas, oh, ese es mi cuadro, sigue siendo tan genial como lo recuerdo, mirada, si quieres, mi cuadro, oh, y todos sabemos para que vamos a usar el cuadro, ¿verdad? lo que no me cuadra, es que el cuadro no se había roto a la primera, el pilo, todos sabemos que va a pasar con eso, en cuanto bajamos la llave de verdad, en el suelo, vamos a tener la llave de verdad, vamos a ir, corre, corre, mi niña, se queda ahí, no puede pasar, y ya la pasó, y se mató, la hormiga, ya pasé con mi cuadro, la hormiga si yo iba, o sea que es un cuadro, pues ahora ya a ver, ¡Catillito! ese gato, te evita de haber servido, una caja entera de monsters, y ya del cubo, una mejora conforme, el pece de la pared, vamos a hacer prima derecha, cuando nos pasemos, todo el gato, podemos guardar, ya lo dejamos prestar, se va la luz, viene la luz, cerro y neno de agua, voy a cargar la rosa, 5 que es el máximo de vida que hay en, que hay aquí, que tiene y ve, hay en el suelo, es obtener la cola del pez, igual esto si se te cae en mi, va a picar, no sé, la pintura amarilla, al igual la pintura, de los cuadros de la tierra, no es la de buena calidad, ajá, juegas al escondite, vale, esto puede ser un poco alboleo, así que a lo mejor aquí pierdo, hay una especie de botón aquí, apretar, vale, si era donde, siempre es en el mismo, me has encontrado, toma tu premio, y aquí, está pronto el pez, tenemos un pez, llave pez, en el cabeza y cola unidas, no se ve la llave, lo del río de los gatos, da mucho, y vamos a guardar aquí, este cuadro, bueno, vamos a guardar aquí, y ya un cuarto de hora, de esto es suficiente, y ya, en otro momento seguiré grabando, y con suerte, lo próximo que grabe, será, el mapfader, o algo así, algo que no me sepa, algo que sea más entretenido, y con infortuna, con lo cual será mucho más divertido, por eso estar atento de mí, por asustarme, así que, ¡CIAO!